De esta manera, Rufino González, alias El Conejo y Flores Alba llegaban hasta la Audiencia Provincial de Toledo para enfrentarse al juicio por el presunto asesinato de Antonio Fernández, el cazador de Belvís de la Jara, que fue asesinado en septiembre de 2013. Frente al jurado popular, los acusados se han declarado inocentes y se han culpado el uno al otro de lo sucedido. Rufino, el conejo, alega que no sabía que su primo, el otro acusado, fuese a matar a la víctima, pero sí reconoce que le ayudó a entrar el cuerpo y que por el camino tiraron la pistola con la que presuntamente se cometieron los hechos. Por su parte, el otro acusado, Flores Alba, afirma que la pistola no era suya y que el conejo le hubiera matado si no le hubiera ayudado a asesinar a Antonio Fernández. Durante la primera sesión del juicio, además, han declarado otros testigos. Las testificales de los familiares de la víctima y de los amigos de la víctima. Y luego también está la testifical de Gabriela, la anterior pareja de Rufino. La Fiscalía pide 20 años de cárcel por asesinato para Rufino, el conejo y 17 para Flores, así como otros cinco años por robo con violencia y otros dos por tenencia ilícita de armas. Durante todas las semanas se celebrará el juicio, pero será este viernes cuando se conozca por fin el veredicto del jurado.